Hechos lamentables, pero pese a los esfuerzos de las autoridades del Estado ecuatoriano, nada detiene situaciones de esta naturaleza. Es así que 132 homicidios se han registrado en el Ecuador durante el 2017. Según el CEPAM, la mitad de los casos ocurrieron en la provincia del Guayas. Las cifras no son alentadoras en este inicio de año, y por ello se espera que la promulgación de la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer finalmente logre reducir los índices de este tipo de agresiones. El femicidio sigue siendo un fenómeno social, enquistado en una cotidianidad que parecería haber naturalizado la violencia. Las cifras impiden alguna exacerbación. Los crímenes son testimonio y huella de lo que sucede puertas adentro. A los que entro al cuarto lo voy encima de mi mamá con cuchillo, embarrado de sangre. Ya, pues yo me le tiro, aquí está el cuchillo y no podía, pues. Supongamos que se me muera mi mamá, ¿qué hacer? Digamos que... En Cepam, tienen 35 años bregando contra la violencia de género. Más de 25 para lograr la tipificación del femicidio, con 26 años de prisión. Pero ellas saben que la mano dura no basta. Que se requiere de que la sociedad ecuatoriana esté libre de machismo, que el sistema patriarcal deje de serlo, que las relaciones de poder de la sociedad ecuatoriana terminen. Según las estadísticas, en la provincia de Guaya, se cometieron 56 femicidios, la mayoría en Guayaquil y Durán. Aquello se confirma con la curva estadística desde la tipificación del femicidio en el sistema penal en agosto de 2014. En el primer año se cometieron 105, en 2016, 136, y el año pasado, 132. En este año, de lo que va del año, ya llevamos 14 mujeres menos en nuestra población. Sin contar con tres... Hay dos niñas y una mujer que no están muy claras su muerte. Pero para nosotros realmente siguen siendo femicidios, aunque la investigación no se la vea como tal. El 5 de febrero se promulgó la Ley para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra la Mujer, propuesta por el Ejecutivo, cuya función es que el Estado asuma y se comprometa en la asistencia ágil y oportuna. En la que todas las instancias del Estado, principalmente, se activen para dar una protección de manera articulada a las mujeres. Principalmente en el momento en que las mujeres deciden ir a hacer una denuncia o deciden ir a una instancia estatal a pedir apoyo. Una sinergia de acciones cívicas y disposiciones legales que, paradójicamente, en más de un caso, no cala en mentes proclives a la violencia, informó Jorge Escobar.